...amigos bienvenidos a Testigos Hoy... ...arrancamos hoy nuestro programa con el último proyecto... ...de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor... ...una manera muy particular de recordar a su fundadora... ...Antonia María de Oviedo y Chantal... ...llevando su biografía a la gran pantalla... ...no se lo pierdan, pero antes y como siempre... ...les dejamos con nuestro sumario, quédense. Marisa Cotolí, hermana Oblata y el director Antonio Cuadrino... ...presentan su película basada en la historia real... ...de la fundadora de las Oblatas, Antonia María de Oviedo. El cantautor malagueño Unai Quirós... ...nos habla sobre la música católica contemporánea... ...como un gran elemento evangelizador... ...y de gran fuerza pastoral. Amigos, hoy en nuestra entrevista tenemos la oportunidad... ...de estar con una amiga del programa... ...ella es Marisa Cotolí, que es hermana Oblata del Santísimo Redentor... ...psicóloga, teóloga, bueno, entre otras muchas cosas... ...pero antes de nada vamos a darle de nuevo la bienvenida... ...a nuestro programa, bienvenida Marisa. Muchísimas gracias, de nuevo en casa. Qué alegría. Con vosotros, sí. Siempre que nos has acompañado en nuestro programa... ...pues hemos hablado sobre toda tu trayectoria vital... ...pero que viene con un sello más que especial... ...pues porque... ...ser Oblata no es solamente ser Oblata... ...es sentir y vivir de una manera. Efectivamente. Es entregar la vida... ...por las personas... ...es poner el corazón en las manos... ...y hacer camino... ...con las mujeres que más lo necesitan... ...que en mayor situación de vulnerabilidad se encuentran... ...y como bien define el ser Oblata... ...es esa oblación, esa entrega puesta sobre el altar... ...y como decía nuestra fundadora... ...para que no quede de nosotras... ...más que ceniza... ...en esa entrega diaria. Muchas historias y además vinculadas a vuestra fundadora... ...historias que tocan totalmente el corazón Marisa. Pues sí, así es... ...en la medida en que se trabaja... ...se acompaña, se cuida... ...se escucha a mujeres en esta situación de vulnerabilidad... ...de ningún respeto por los derechos humanos... ...se comparten muchas historias... ...historias de vida... ...historias de sufrimiento... ...pero historias también que proyectan... ...unas nuevas oportunidades... ...y en donde se mueve además la esperanza. Bueno, hoy las hermanas Oblata del Santísimo Redentor... ...nos vuelven a sorprender con un nuevo proyecto... ...un nuevo proyecto que quiero que nos lo cuentes. Así es, así es... ...la verdad es que hemos pasado por... ...por diferentes momentos, ¿no?... ...y diferentes también proyectos... ...como, bueno, el proyecto de teatro... ...la... ...de música... ...de música efectivamente, ¿no?... ...esa presentación del disco Salta de Alegría... ...y hoy nos toca pues... ...hablar... ...de un proyecto cinematográfico... ...si todas las puertas se cierran... ...un proyecto cinematográfico que... ...que surgió... ...del deseo y del sueño... ...que después se convirtió en... ...en meta y en realidad... ...de poder visibilizar... ...la vida de una mujer... ...muy extraordinaria... ...muy extraordinaria... ...Antonia María de Oviedo y Chantal... ...nuestra fundadora... ...y de visibilizar también... ...la realidad... ...tan sumamente cruel... ...y sufriente... ...de mujeres que padecen... ...la trata con fines de explotación sexual. ...pues lo he querido contar... ...digamos en dos planos... ...por una parte la... ...la historia del siglo XIX... ...con un enfoque... ...quizás más clásico... ...con una puesta en escena... ...más clásica... ...y en contraste con... ...con consecuencias de la actualidad... ...que muchas de ellas están... ...pues que parece que están grabadas... ...con un móvil... ...¿no?... ...con una cámara al hombro... ...buscando ese... ...ese... ...ese contraste... ...de la... ...poco idealización... ...o la limpieza del siglo XIX... ...a la... ...a la contaminación... ...al ruido... ...visual y auditivo... ...¿no?... ...de... ...de nuestra... ...de nuestro mundo... ...¿no?... ...para mostrar esta... ...esta realidad... ...pues tan difícil y tan dura... ...encajar estas tramas... ...estas historias que... ...están basadas en historias reales... ...se inspiran en la realidad... ...evidentemente... ...tratando además... ...como se trata en la película... ...dos épocas ¿no?... ...siglo XIX... ...siglo XXI... ...eh... 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 ...la clave un poco es... ...el guión... ...un guión muy elaborado... ...eh... ...eh... ...con bastantes versiones... ...bastante reposado... ...durante años incluso... ...y yo creo que eso es lo que... ...en garantiza que efectivamente pues... ...eh... ...encaje ¿no?... ...este pequeño puzzle... ...encaje correctamente... ...la historia se siga bien... ...aportaciones que me hayan podido sorprender... ...en el rodaje muchas ¿no?... ...la... ...la generosidad del equipo... ...la generosidad de los... ...de los actores... ...de las actrices ¿no?... ...eh... ...pero... ...sobre todo... ...curiosamente... ...en... ...en lo que ha sido la difusión de la película... ...en el estreno ¿no?... ...eh... ...por una parte lo terapéutico... ...que ha... ...que ha resultado... ...para... ...para muchas mujeres ¿no?... ...que están en este contexto de prostitución forzada... ...y... ...y se han sentido como... ...muy... ...muy reconocidas... ...muy acompañadas... ...también por la película ¿no?... ...como una... ...continuación de lo que es la... ...la labor de las propias Oblatas ¿no?... ...y también la... ...como ha tocado... ...quizás ha puesto el dedo en la llaga... ...en... ...en... ...en algunos espectadores... ...que les resultaba una realidad... ...verdaderamente... ...eh... ...incómoda o difícil ¿no?... ...pero creo que eso también es positivo. Marisa ya el título... ...tiene mucho que decir... ...pues sí, así es... ...si todas las puertas se cierran... ...puntos suspensivos... ...hay... ...personas que... ...que podemos abrirlas ¿no?... ...y... ...y bueno pues... ...ahí... ...estuvimos... ...con esa... ...con esa inquietud... ...y esa... ...ese interrogante... ...de... ...de qué título pondríamos... ...y realmente... ...encaja... ...porque... ...fue precisamente una frase... ...que... ...que nuestro fundador... ...José María Benito Serra... ...le... ...le expresó a Antonia... ...si todas las puertas se cierran... ...eh... ...yo con la gracia de Dios... ...les abriré una... ...y esto da una invitación... ...a todas las... ...las personas... ...mujeres y hombres... ...de... ...de abrir precisamente... ...puertas a la esperanza... ...que eso fue lo que hicieron... ...los fundadores... ...y lo que... ...lo que seguimos haciendo... ...las personas que... ...que estamos... ...sintiendo ¿no?... ...esta... ...esta realidad... ...y esta... ...esta posibilidad... ...de ofrecer otras alternativas de vida. Me imagino que ha debido ser... ...toda una aventura... ...el poder realizar ¿no?... ...esta película... ...donde tú has estado muy presente. Pues sí... ...la verdad es que para mí... ...ha sido todo un regalo... ...el que me ha ofrecido la... ...la congregación... ...la iniciativa... ...surgió en el 2015... ...en medio de... ...de un diálogo... ...pues lleno de deseo ¿no?... ...y de... ...y de sueño... ...como decía hace un momento... ...y... ...y bueno... ...la congregación... ...sí... ...hizo una... ...una apuesta... ...o ha hecho una apuesta... ...por... ...por... ...llevar a término... ...esa... ...esa visibilización ¿no?... ...de esta... ...de esta realidad... ...sobre todo... ...bueno... ...de la vida... ...de esta gran mujer... ...y de... ...y de la misión... ...en definitiva... ...y... ...y la verdad es que... ...sí... ...ha sido un proyecto... ...muy... ...muy bonito... ...muy interesante... ...de... ...donde bueno... ...pues hemos participado... ...todo un equipo... ...como si fuéramos... ...una... ...una gran familia... ...durante dos años... ...y unos cuantos meses... ...tres, cuatro meses... ...y bueno... ...y el fruto pues... ...pues es este". Me imagino... ...que el redescubrir... ...a Chantal... ...a través de la historia... ...de las tres mujeres... ...ha tenido que ser apasionante ¿no?... ...pues sí... ...la verdad es que sí... ...eh... ...bueno... ...la iniciativa de... ...de considerar... ...que... ...que fueran tres... ...las mujeres protagonistas... ...en... ...en la película... ...eh... ...era y es... ...el hecho de que... ...de que las tres... ...se buscan... ...eh... ...a sí mismas... ...en primer lugar... ...eh... ...buscan encontrarle... ...sentido a... ...a su vida... ...y... ...no sólo se descubren... ...a ellas mismas... ...sino... ...también descubren... ...a Dios en ellas... ...y... ...esa posibilidad... ...de... ...de ofrecer... ...la vida... ...y de hacer posible la vida... ...ante... ...situaciones de... ...de muerte... ...y de... ...y de sufrimiento. Pues dirigir esta película... ...eh... ...con una temática... ...como esta... ...en este momento... ...creo que... ...que viene a poner de relieve... ...que efectivamente... ...pues hay un... ...cine social... ...que se puede... ...hacer... ...eh... ...películas que... ...toquen una... ...una realidad... ...como es la realidad de... ...de lo que se llama... ...la esclavitud del siglo XXI... ...de la trata... ...¿no?... ...de mujeres con fines de explotación sexual... ...a... ...eh... ...prostitución forzada... ...eh... ...que puede suponer efectivamente... ...una realidad incómoda... ...pero que también... ...interpela, ¿no?... ...¿no?... ...y que puede... ...eh... ...significar y que... ...puede hacer que los espectadores... ...se... ...eh... ...se acerquen, ¿no?... ...a esta realidad y después se... ...se informen por sí mismos... ...eh... ...todos los beneficios de la parte de la productora... ...esto se destina íntegramente a... ...a proyectos sociales... ...de la Soblata... ...y... ...y estamos pues... ...pues bueno pues muy comprometidos... ...eh... ...con... ...con estos proyectos... ...con el apoyo a... ...a esta congregación... ...y... ...y esperemos también pues que... ...que... ...la carrera de difusión... ...cinematográfica y televisiva... ...pues también suponga... ...esto un... ...un pequeño gran... ...empuje para... ...para los proyectos de... ...de ellas... ...I wish... ...a new house... ...it would feel... ...to be pretty... ...marisa... ...me imagino que además de... ...de contarnos todo esto... ...en tres momentos distintos... ...¿no?... ...de la época... ...el... ...con un objetivo común... ...también se va a dar... ...visibilidad... ...a un tema... ...un poco complicado... ...que aunque viene de muy lejos... ...sigue estando... ...más que presente... ...pues sí... ...desgraciadamente... ...la trata con fines de explotación sexual... ...la prostitución forzada... ...es... ...es una realidad muy sangrante... ...es una realidad que... ...que mueve mucho dinero... ...y por eso sigue... ...sigue... ...sigue existiendo... ...a costa... ...de... ...de mucho sufrimiento... ...de mucha muerte... ...en las... ...en las mujeres... ...y... ...esto... ...había que contarlo... ...hay que contarlo... ...porque hay que... ...seguir tocando... ...el... ...el corazón... ...hay que seguir sensibilizando... ...y... ...concienciando... ...o ayudando a... ...a las personas... ...a tomar conciencia... ...de que... ...esto... ...hay que... ...hay que erradicarlo... ...y que hay... ...que ofrecer... ...alternativas... ...vuelvo a repetir... ...de vida... ...ante estas situaciones de muerte... ...está considerado por supuesto... ...como... ...como un delito... ...pero hay que seguir... ...poniendo sobre la mesa... ...política... ...esta... ...esta situación... ...para... ...para erradicarla... ...porque esto... ...es totalmente inhumano... ...y hay que... ...hay que seguir... ...ahí... ...apostando... ...eh... ...luchando... ...porque... ...realmente... ...las leyes... ...protejan... ...a las... ...a las víctimas... ...eh... ...eh... ...castiguen... ...no... ...aunque no me guste mucho... ...esa... ...esa expresión... ...pero... ...pero... ...pero que se castigue el delito... ...no... ...y... ...y a las personas que... ...que lo... ...que lo cometen... ...y que... ...en definitiva... ...se erradique... ...esta... ...esta realidad... ...Marisa... ...llega la película... ...en un momento... ...muy especial... ...porque estamos... ...ya pre... ...celebrando... ...cuéntanos... ...bueno pues... ...llega en un momento... ...muy especial... ...porque... ...para nosotras... ...en concreto... ...para la congregación... ...porque estamos celebrando... ...los 200 años... ...del nacimiento... ...de Antonia María... ...de Oviedo... ...y Chantal... ...y... ...para nosotras... ...es un momento... ...muy significativo... ...ya que... ...esta... ...esta gran mujer... ...eh... ...marcó... ...un estilo... ...¿no?... ...en la diferencia... ...eh... ...fue una mujer... ...pionera... ...en el... ...en el siglo XIX... ...eh... ...fue una mujer sobre todo... ...que... ...que... ...intuyó... ...¿no?... ...y que el... ...el cambio... ...eh... ...porque... ...sintió... ...esa necesidad... ...¿no?... ...en la... ...en esa... ...en ese siglo XIX... ...tan sumamente restrictivo... ...sobre todo... ...para las mujeres... contempló la realidad en un Madrid del año 1864, la realidad de esas mujeres que no querían estar en la prostitución, apostó por ofrecer espacios de acogida, espacios de formación y sobre todo ofrecer esas alternativas de vida y para llegar a eso ella tuvo que cambiar su mirada y poner todos sus talentos al servicio, desde el amor por supuesto, al servicio de quien más lo necesitaba y todo ello para nosotras como Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor es un orgullo el poder hablar 200 años después de ella y recrear lo que supuso en su vida ese cambio tan sumamente fuerte. Ella había nacido en el corazón de Europa, en Suiza y se trasladó a España precisamente por una petición de doña María Cristina de Borbón, de la reina gobernadora, que casada con el duque de Riansare, había tenido varios hijos y solicitaba el servicio de Antonia María de Oviedo para ser institutriz de tres de sus hijas y para Antonia fue una oportunidad porque estaba viviendo un momento muy crítico en su familia en Lausanne, en Suiza. Para ella supuso un cambio muy importante, también muy desgarrador, porque dejaba su ciudad natal y dejaba también a su propia familia, pero lo hizo, hizo ese cambio en su vida, se trasladó a Palacio, vivió momentos muy críticos también en Palacio, ya conocemos la historia de España en ese siglo y los exilios también que tuvo que vivir la familia real, pero ella pasó o integró todo lo que se estaba viviendo, lo fue procesando en su vida y fue cambiando, como digo, su mirada, porque todo lo bueno que ella había aprendido lo entregó a las hijas de doña María Cristina de Borbón y posteriormente, en el año 1864, lo hizo con mujeres que no querían seguir ejerciendo la prostitución y querían vivir y no sobrevivir. Menuda mujer, lo hablamos ahora 200 años después, ese número 3, lugares que se podrán ver en la película, como España, Suiza, Roma, qué alegría, tantas obras, tantas historias y lo que más me llama la atención es que a pesar de tanto sufrimiento y tanto dolor, tanta lucha y entrega, nos quedamos con la esperanza, esa puerta abierta, Marisa. Efectivamente, por eso la película no acaba, o el título de la película no acaba en Se cierran, sino que se abre, ¿y qué se abre? Se abre la vida, se abre esa oportunidad que tenemos todos los seres humanos de experimentarnos libres, de experimentar la vida por nosotras mismas y por nosotros mismos, no una vida vivida por los demás, sino por una misma, y bueno, ese es el final de la película, esa proyección hacia el futuro con esperanza. Es el final que no es más que el principio. Gracias, Marisa. Hoy en nuestro reportaje hablamos de la música católica en España de la mano del malagueño Unai Quirós, cantautor, padre de familia, catequista y formador. Para él la música es una herramienta para construir el reino, porque Dios se manifiesta a través de la música y la música es emoción y toca el corazón. Cuanto más si la música es para Dios. Con este reportaje les decimos adiós, recordándoles que tienen una nueva cita con nosotros el próximo domingo, siempre que quieran, con todas las redes sociales y el canal YouTube de Testigos Hoy, además de la plataforma Canal Surmás. Hasta la próxima semana. Sean muy felices. La música católica lleva presente desde hace mucho tiempo en España. Desde la Conferencia Episcopal se ha querido dar un impulso porque son muchos los cristianos que han hecho de la música un instrumento de evangelización, intentando compartir sus experiencias de vida y de fe, desde sus capacidades artísticas y musicales, con el objetivo común de ser evangelio vivo en medio de este mundo. Pues yo ya llevo aproximadamente unos 25 años en la música, donde empecé con un grupito, el grupo Harry Jans, el movimiento MAC, después empecé un poquito en solitario y mi música también ha ido evolucionando, no solo en calidad, sino con las letras, con los ritmos, porque también uno, si no se adapta a los nuevos tiempos, a los nuevos ritmos que la gente va escuchando, pues es difícil entrar en su oído y sobre todo que le acompañe en su día a día. Voy a mil por hora y derrapando, echando las largas, deslumbrando, y me olvido de lo más valioso, que es cuidar unos de otros, adaptándome a tu paso. De siete años para acá aproximadamente, desde la Subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal, a la cabeza con Raúl Tinajero, pues ha potenciado enormemente la música católica, haciendo encuentros de músicos nacionales, haciendo festivales con muchísima calidad, incluso este último año, el año pasado, en la PEJ, haciendo festivales de música católica íntegra, con una calidad excelente, y donde los chavales y los jóvenes han podido ver que la música católica en España ha ido evolucionando favorablemente, y que se están haciendo producciones con mucha calidad. De un año para acá, la verdad es que los músicos católicos se están uniendo, se están forjando, se están formando, porque la Conferencia Episcopal está en ello, donde está creando esos espacios de formación, esos espacios de unión, donde empieza a haber un sello católico a nivel discográfico, donde podemos subir las canciones del sello Santa Fe, donde podemos subir las canciones a Spotify y estar presentes en las distintas plataformas, y estamos viendo cómo en estos últimos seis meses, por ejemplo, ha habido más de cinco millones de reproducciones, es decir, que la gente en España, o en el mundo, digamos, pero sobre todo en España, está viendo ya esa evolución y empiezan a consumir, empiezan a escuchar música católica, porque ya está entrando en un nivel que hay producciones de verdad que de muy buena calidad. Es importante que el músico, primero, sea una persona de fe, una persona que esté conectada a la vida, y que de ahí, pues, nazcan sus canciones. Estar conectado a la vida que me das, estar conectado al presente nada más, estar conectado a cada emoción, para que en mis lluvias siempre brille el sol. En mi caso, a mí me gusta usar, sobre todo, un lenguaje apropiado a la época que estamos viviendo, donde los jóvenes puedan captar el mensaje de Jesús con un lenguaje actual que ellos puedan pasar de lo cotidiano a lo abstracto, a lo divino, así como Jesús hacía, que contaba parábolas cotidianas para acercar el mensaje de Dios. Tu calma, necesitas tu calma Y aunque el tiempo no sea favorable pensaré que son mis oportunidades A mí me inspira, sobre todo, el Señor, y mi familia, mi comunidad, y sobre todo, en mi día a día. En mi día a día es donde yo me voy dando cuenta, donde yo voy creciendo, voy cayendo, y ahí, en lo cotidiano de la vida, donde yo voy sacando mis mensajes para mis canciones y expresar también, pues, todo lo que el Señor me regala y todo lo que ha hecho por mí también. El significado evangélico, bíblico del desierto, del ir caminando, de la vida, la vida cotidiana, y cómo en medio de nuestro desierto pues tenemos que meter la P para estar despiertos, la P de Padre, de nuestro Padre, que es el que hace que veamos nuestro desierto, lo vivamos de manera despierta, y lo damos despierta a los ojos del Espíritu, despierta a los hermanos y despierta a lo que acontece alrededor, porque si no, ¿qué es la vida? Si no es eso, si no estamos despiertos a lo que estamos viviendo y con los cinco sentidos. Yo, cuando era más joven, pues, la verdad que tenía un poco ese de miedo de componer, de cantarlo, de sacarlo, porque a lo mejor, pues, no iba a gustar, y yo le digo, no, seamos valientes, lo que nos salga, eso sale del corazón y sale de la oración, y eso es de Dios, y seguramente que con que le valga a una persona ya es una semilla que se está sembrando. Así que, valentía y ánimo para hacer de la música, pues, sobre todo, una herramienta pastoral y que llegue al corazón de la gente. Calma para averiguar lo que habita en el alma, para sonreírle aquello que me espanta y sentir la compañía de tu abrazo cada nuevo amanecer. Necesito calma Necesito calma Necesito calma Este domingo, el Rocío y las elecciones se...